Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si le damos un poquito más, igual no lo veo yo en la pantalla cuando me toque interactuar. O sea que, sorry. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes ya más bien. Espero que no tengáis mucho calor. Lo primero agradecer a toda la organización, a todos los sponsors y sobre todo a vosotros por estar aquí hoy. Bueno, me presento. Mi nombre es Manuel Sánchez. Soy Technical Manager y Azure Evangelist en NTT Data. Microsoft MVP en la categoría de Azure. Y hoy tengo con nosotros a mi compi Carlos Vendible. Hola. Nada, un placer estar con vosotros. Encantado de estar aquí en persona. Además, Pack Room. Y nada, soy Cloud Solution Architect en micro. Y pues nada, espero que disfrutéis de esta charla que hemos preparado para vosotros hoy. Vale. Lo primero que queríamos abrir hoy en el debate, como ya habéis visto en el título, es sobre la modernización de aplicaciones. ¿Correcto? Entonces, cada día es un mensaje muy potente. ¿Cuántas empresas, cuántos procesos estamos transformando cada día? Es algo natural, algo que cada vez hacemos muchísimo más, pero tenemos la necesidad de hacerlo mucho, mucho mejor, con mejor calidad, con mayor facilidad. Habéis visto las sesiones de esta mañana, donde Scott y Glenn explicaban cómo podíamos mejorar esos procesos a través de los desarrolladores. Hoy Carlos y yo vamos a traer cómo también aumentamos esa satisfacción de los desarrolladores y cómo vamos a hacer que esa forma de trabajar y de transformar nuestras compañías sea aún mucho más sencilla. Sobre todo, tener un dato muy curioso. Cuando hacemos este tipo de aplicaciones o este tipo de desarrollos, tenemos un backlog histórico muy grande. Cada vez hacemos esa segmentación en microservicios, en la que trabajamos con diferentes equipos, trabajamos con tecnologías diferentes. Y hoy queremos traeros la manera o la mejor forma que nosotros tenemos para considerarlo. Y que está dentro de lo que le denomina a Microsoft el Developer Velocity, que es la forma de interactuar con nuestros desarrolladores y la organización para tener esa satisfacción y que nos sintamos cómodos, nos sintamos empoderados y que de alguna forma podemos tener control sobre lo que estamos haciendo en la aplicación y dentro de la organización. Entonces, para ello, hoy vinimos a traeros el tema de Container Apps. Y para ello, Carlos, te doy un poco el testigo. Vale, pues a ver, ¿alguno de vosotros ha programado para Kubernetes, microservicios y demás? Si podéis levantar la mano. Tres, cuatro, cinco. Vale, os la pasáis pipa con los YAMLs y todo eso que tiene que ver con desplegar en Kubernetes y demás. ¿Es fácil o es difícil? ¿No oigo? Por aquí dicen fácil. Es tricky. Vale. Y vosotros, como me imagino la mayoría, sois desarrolladores, luego no operáis el clúster, ¿verdad? Con lo cual no veis la otra parte de todo esto que es que hay que estar día a día con los sistemas. Pues bueno, tenemos un servicio que se llama Azure Container Apps, ¿vale? Que lo que viene a ser es un superset por encima de Kubernetes. Y es un servicio serverless que no va a permitir orquestar microservicios sin tener estos YAMLs de turno, sin estar pendientes de las máquinas, pudiendo autoescalar a cero y demás, ¿vale? Y basado en una serie de pilares open source que los veis aquí abajo, ¿vale? Kubernetes es el primero. Luego tenemos queda para el tema del autoescalado. Dapper, ¿vale? Que os va a facilitar bastante la vida y lo veremos en el código que os traemos hoy, ¿vale? Y Envoy para todo el tema de movimiento de tráfico. Y es súper transparente. Lo veremos en lo que hemos desplegado para esto. Next. ¿Vale? ¿Dónde entra Container Apps en la foto típica de los servicios que tenemos en Azure? Pues tenemos Container Instances por aquí. Es lo más simple, pero estamos hablando de un contenedor o un grupo de ellos. Nunca ponerlo en producción. Estamos hablando de App Services, ¿vale? Tenemos en el otro extremo, pues los más arriesgados. Pues Kubernetes en máquinas virtuales, IaaS y demás. Acáese aquí y pues aquí en el centro, pues te doy lo mejor del mundo que conocéis del PAS, ¿vale? Te doy lo mejor del mundo que conocéis de Kubernetes para que podáis escalar, para que seáis bastante más felices de lo que sois a día de hoy, ¿vale? Next. Eso es el discurso ese de más por menos. Sí, que este año, madre mía. Entonces, bueno, aquí os dejo algunas diferencias, ¿vale? De lo que hay en Kubernetes y lo que tenemos en Container Apps, a mí hay dos cosas que me importan muchísimo. Es de cara a nosotros los desarrolladores, pues si desplegamos algo en Kubernetes, pues sabemos, los que lo habéis hecho, sabéis que se sufre alguito. Pues aquí aún nos olvidamos de todo esto, ¿vale? Luego tenemos la facilidad de autoescalar basado en queda y este que es súper chulo y es la capacidad de que por defecto podemos hacer despliegues blue-green, ¿vale? Y eso quiere decir, por ejemplo, que es muy fácil decir 20% de mi tráfico va a la versión previa de mi microservicio y 80% va a la nueva, ¿vale? O viceversa, o lo que queramos hacer. Y eso ya está cocinado, baking dentro del producto, ¿vale? O sea, como podéis ver, son al final muchas características que los desarrolladores demandaban de una forma fácil y sencilla y sobre todo de forma ya nativa dentro del servicio de Azure, ¿vale? No me quiero detener mucho en detalles, pero queda, ¿vale? Está dentro del servicio, no tenéis que hacer nada para que esté todo allí, ¿vale? Lo que va a permitir es utilizar o escalar, perdón, vuestros micros en base a eventos, ¿vale? Y tenéis muchísimos servicios a los que podéis escuchar. Por ejemplo, podemos escuchar colas de storage account, podemos usar event hub, podemos usar servicios de terceros, de otras clouds, lo que fuera, para escalar vuestros micros que estén allá adentro. ¿Esto existe en Kubernetes de 100 KS? Sí. Y lo podéis instalar. Lo que pasa es que tenéis que instalarlo y operarlo y preocuparos de que eso existe allí. Aquí en el servicio, pues ya, en Container Apps, ya viene adentro, ¿vale? Aquí la pregunta es, ¿cuánto habéis sufrido el tema de queda instalándolo con gel dentro de Kubernetes? O sea, ¿cuántas veces? Pues yo tengo a mis clientes que... Mira, mira, por ahí tenemos a alguien... ¿Quién levanta una mano? No la vi. Venga, next. Vale. Entonces, todo esto nos va a ayudar, como decíamos, en ese ecosistema de aumentar esa velocidad de desarrollo, ¿vale? Vamos a trabajar en poder codificar nuestras aplicaciones, las APIs, los micros, backend, front, lo que necesitemos. Claro, sí. ¿Vale? Para poder trabajarlo. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de Container Apps? Pues este Runtime, que si no lo conocéis, se llama Dappers, es Distributed Application Runtime. Tengo la suerte de ser parte del equipo que ha mantenido ciertas piezas de este Runtime, ¿vale? Y básicamente lo que viene a hacer esto es abstraernos de toda la capa de servicios que podemos consumir, sea Azure, sea Azure Arc, sea On-Premises, sea AWS, GPC, Alibaba, whatever, lo que sea. Estamos abstraídos por una capa, una serie de componentes que nos da Dapper, ¿vale? Y nuestras aplicaciones escritas en cualquier lenguaje que puedan hacer HTTP o puedan hablar GRPC, pues pueden hablar con esta serie de componentes y nos abstraemos. ¿Y de qué me vale esto respecto a lo que decía Manu al principio? Pues que nos ayuda a ser más rápido, porque no me tengo que preocupar a estar instalando SDKs, a aprender los SDKs de turno para adaptar, sino que pueda hablar con cada uno de esos componentes diferenciados, ¿vale? A través de un solo producto, en este caso que es el Runtime de Dapper, ¿vale? ¿Cómo funciona? Un poquito, y lo vemos luego en la demo rápidamente, pues vas a tener una serie de Jamels, que en este caso no van a ser Jamels, sino que lo vamos a ver en el Terraform, ¿vale? Escritos los componentes y ese componente va a decir, quiero hablar con una base de datos o quiero hablar con un servicio de eventos, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hablar? Pues le decimos, el servicio que voy a atacar es de Azure, o el servicio que voy a atacar es un Docker que tengo en Prem y demás, le da las credenciales y demás, y luego tú hablas con Dapper, forma transparente. Entonces tus aplicaciones hablan con un sidecar que está acá, ¿vale? Y puedes, a través de todos estos tipos de componentes y más, porque hay de Workflow, etc., etc., puedes utilizar cualquiera de esos servicios de forma transparente. Cuando digo transparente, quiere decir, ojo, que si hoy uso Azure Key Vault, y porque estoy en Azure y estoy en Kubernetes de turno, en AKS, y me muevo a EKS y mi mismo microservicio, lo muevo, puedo utilizar AWS Secret Manager de forma transparente, sin cambiar una sola línea de código aquí y solo cambiando la definición de esos componentes, ¿vale? ¿Veis la ventaja que tiene de trabajar en local, trabajar en un cloud, trabajar en otro cloud provider, ¿vale? O sea, ahí tenemos transparencia. Podéis comprobar todos los componentes que tienen a día de hoy dentro de Dapper en esa página que veis ahí, ¿vale? En el report de GitHub o propiamente en la página de Dapper. ¿Vale? Otro de los temas es el famoso open source, inner source, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis colaborado con algún proyecto open source o estáis desarrollando proyectos de este tipo? ¿Vale? Entonces, la idea es que seamos de la forma más fácil poder seguir aumentando esas revisiones del código, poder trabajar compartiendo, ¿no? Pues metamos, por ejemplo, una parte de GitOps, ¿vale? En la que yo tengo mi repositorio, contribuyo y automáticamente la revisión sube en un pipeline automáticamente y tenemos esa capa, como decía Carlos, de abstraernos del problema de la infra, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos ahí? 37 minutos nos quedó. Vale, bueno, vamos sobrado. Vale, pues entonces, ¿a qué pinta tiene esto para los que conocéis Kubernetes, sobre todo? Vale, tenemos una cosa que se llama Container Apps Environment, ¿vale? Que sería el equivalente a que tengamos un clúster de AKS, ¿vale? Y entonces, esa va a ser la unidad en la cual vamos a desplegar todos aquellos microservicios y componentes de Dapper que estén relacionados, ¿vale? Si quiero tener cosas muy separadas por temas críticos, a día de hoy, la solución es tener uno o n Container Apps Environment. Correcto. Y diréis, ¿y Carlos, qué pasa con el costo? ¿Cuánto vamos a pagar? Y no sé qué tal. Lo chulo de todo esto es que, como os dije, tenemos queda y tenemos el tema también de escalado por request de HTTP. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no hay request, se apaga cero, ¿vale? Si vais a morir de éxito y empieza a escalar, pues pagaréis. Aquí es donde cobra sentido el pago por uso, ¿vale? En vez de tener un clúster de Kubernetes a precio fijo, pues aquí tenéis la instancia y podéis trabajarlo, como bien dice Carlos, reduciendo los costes. Eso lo vemos más adelante. Cada Container App Environment va desplegado en su propia subred, ¿vale? Y luego lo vemos más adelante. Next. ¿Vale? Luego, ¿cómo se come el Container App Environment? Pues la realidad es que se come con una serie de cosas que se llaman Container Apps, ¿vale? Y esas Container Apps que las vemos... Aquí no se ve muy bien porque pusimos el diagrama incorrecto, pero veis que está más o menos por acá. Esto sería lo que sería una Container Apps que adentro puede tener una o más revisiones del producto, ¿vale? Perdón, de tus contenedores. Y luego tienes los pods adentro, ¿vale? Entonces, la unidad de despliegue, lo que sería el deployment, ¿vale? De lo que tú desplegarías en un Kubernetes es lo que sería aquí la definición de una Container App, ¿vale? Luego, lo que os comentaba, cada Container App puede tener más de una revisión y esas revisiones pueden estar activas al mismo tiempo. El caso que os ponía de 50 y 50 de tráfico, ¿vale? Que os puede interesar decir, oye, quiero que el 50% pruebe la nueva versión y en base a la telemetría tomar una decisión de si hago el switch completo o no lo hago. Eso ya está cocinado dentro del producto, ¿vale? Es bastante sencillo. Hoy no lo vamos a más mostrar, pero es bastante easy, ¿vale? Luego, obviamente, al igual que en Kubernetes, ¿cuántas habéis instalado en AKS un ingress controller? Vale. Es una pasada, ¿verdad? Súper, súper sencillo, muchas cosas, ¿no? Y ahora tenemos que irnos al otro lado. ¿Cuántos de vosotros habéis desplegado una web app y habéis dicho, uy, me gustaría, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros? Web apps, nadie, nadie, nadie de web app service. Ah, hombre. Solo dos. O sea, hay más gente aquí que despliegue Kubernetes que despliegue app services. Bueno. Hostia, esto es un éxito, ¿eh? Bien, bien. Vale, pues. Bueno, pero lo cierto es que todo el tema de ingress, ¿vale? Ya está resuelto dentro de Container Apps, ¿vale? Incluso con Custom Name si quisieras. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Al final, una container app está desplegada en una virtual network, ¿vale? El Envoy te va a permitir hacer split entre divisiones y, bueno, pues, puedes tener ingress y ese ingress puede ser completamente interno. Es decir, que te va a dar una IP de tu binet, por lo tanto, no tienes salida al exterior, ¿vale? O va a ser un ingress que tiene una IP pública y, por lo tanto, vas a poder, como veremos hoy, acceder desde afuera a nuestras aplicaciones, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues, tenemos... ¿Esto qué es Secret Management? Pues, tenemos la gestión de secretos, ¿vale? Que lo podemos ver aquí, el típico secret ref. Obviamente, a los que habéis escrito el YAML para hacer deployment y demás, os sonará el típico secret ref. ¿Vale? Esos secretos, pues, son equivalentes a los secretos de Kubernetes, pero también tenemos adicionalmente, gracias a que tenemos DAPR dentro del, dentro de, digamos, el container app environment, pues, tenemos la posibilidad de conectarnos a cualquier gestor de secretos a través de DAPR y utilizar esos secretos que lo vamos a ver en el código de Terraform que os traigo hoy, ¿vale? ¿El Manager Identity? ¿El Manager Identity? Pues, claro, al principio de los tiempos, cuando contesto hace un año, ¿vale? Pues, lo que venía siendo Manager Identity estaba bastante crudo y Manager Identity es, para los que sabéis lo que es un service principal, ¿sabéis lo que es un service principal? Uno, dos, tres. Aquí me están mintiendo, porque si han montado no sé cuántos clústeres de AKS y ahora solo levantan la mano dos, algo está pasando. A ver, que voy a levantar la mano los de AKS. Ahora son menos, ¿ves? Ahora son menos. El tema de Manager Identity, ¿vale? Lo que te permite es tener servicios, o sea, cuentas, digamos, de máquina, ¿vale? Para conectarte a otros servicios sin tener que gestionar el password, ¿vale? Y eso es súper importante para la gente que opera, que usualmente no somos los desarrolladores, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues, no tengo que estar pendiente de que si el secreto se venció, rotarlo, y qué pasa si lo roto, dónde lo cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se acaba cuando tienes Manager Identity. Y hay dos tipos, ¿vale? Y los dos tipos están soportados. La System Assign, que tiene la ciclo de vida exactamente igual al de tu Container App Environment. Lo que quiere decir que si elimina el Container App Environment, elimina la identidad, ¿vale? Y luego las tienes las User Assign, que son, pues, las creas tú, el ciclo de vida lo controlas tú por fuera. Pueden eliminarse o crearse independientemente. Y solamente a día de hoy, de las limitaciones que había hace un año o así, por ejemplo, hace un año no se podía hacer pool de las imágenes usando una Manager Identity, ¿vale? De las imágenes de tus Container Apps, a día de hoy ya se puede. Entonces, solamente queda esta y es que en los componentes de queda, en particular, en las definiciones, todavía no puedes usar las Manager Identity como algo que te permita, pues, hacer el autoescalado. Entonces, todavía ahí tienes que tirar del otro tipo de secretos. Al final, un poco es lo que dice Carlos, ¿vale? O sea, tened en cuenta que es un servicio relativamente nuevo, ¿vale? En el que se están implementando muchas características para que consigamos esa velocidad de desarrollo mayor, ¿vale? Así que, todo el feedback que tengáis y probáis el producto, pues, ya tenéis al señor Carlos que le podéis dar caña, ¿vale? Sí, ahora, por otro lado, la parte de observabilidad, ¿vale? Es súper importante en todos los workloads que subimos al cloud en el que tengamos esta parte, ¿vale? Tenemos que tener integrado esa capacidad de poder revisar qué está pasando dentro de nuestra aplicación o qué cosas podría pasar, por ejemplo, no solamente en la aplicación, sino en la salida del contenedor, ¿vale? O sea, tener la posibilidad de ver la consola de nuestro despliegue, ¿vale? Entonces, lo más importante es que al final, como bien decía Carlos, tenemos revisiones, tenemos pods, tenemos un montón de elementos alrededor, pero unificamos la parte de los log analytics, ¿vale? Aquí, además, si no recuerdo mal, Carlos, si no corrígeme, además tenemos implementado la nueva característica, ¿vale? De poder ver en tiempo real qué está pasando en nuestro contenedor, ¿vale? Que eso, ya sabéis, de los que venís de Kubernetes antes, pues, costaba un poquito más, ¿vale? En tiempo real. ¿Sonido para Carlos? ¿Está encendido? ¿Hola? No. El de allí. Espérate. Voy a cantar. Espera, espera. ¿Ahora? En la cobertura. Hola. Hola, hola, hola. Vale. Venga, iba a cantar. Si me daban ese micro, cantaba seguro. Ahora está esto, es tu madre mía. Lo diré. Aquí, ¿cuántos habéis montado grafana o habéis montado alguna cosica? Vale, pues, aquí no lo vais a montar ni lo vamos a dejar montar, ¿vale? Con Data Apps es bastante, no sé si la palabra en castellano es opinionado, ¿vale? Pero en inglés es opinionated, ¿vale? Y es que aquí se usa lo que se va a usar. Y aquí, si quieres mirar lo que está pasando, pasa por Log Analytics y pasa por Application Insight. Son las dos cosas que va a poder conectar, ¿vale? ¿Por qué no puedo instalar otras cosas a día de hoy? Pues, porque la idea es facilitarlos la vida. Si les damos las opciones de implementar cualquier cosa, pues, volvemos otra vez a Kubernetes. Es decir, si queréis todo ese control, si queréis montar vuestras propias cosas, si queréis hacerlo de forma diferente a como lo hace Container Apps, la opción es AKS. Vale, entonces, bueno, aquí podéis ver los logs, recordadme, por favor, que os muestre antes de que se acabe la charla, que todavía ha quedado un tiempito, digamos el diagrama de Application Insight en vivo de lo que está pasando en la demo que os vamos a mostrar, ¿vale? Que a veces se me pasa. No se te pasa. Y vamos a llegar al momento demo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estás preparado? ¿Ya? Sí. ¡Uh! ¿Seguro? ¿Canto? No, no canto. Bueno, ahí hay un tema, ¿vale?, importante de todo esto, ¿vale? Que nos hemos contado en la presentación, ¿vale? Y es el tema de la escalabilidad, ¿vale? Y eso vamos a probarlo hoy con vosotros, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que todas nuestras aplicaciones tienen que ser robustas, sencillas, pero sobre todo escalables, ¿no? Es lo que nos pide el mercado. Entonces, lo que quiero que hagáis, ¿vale? Antes, podéis ir leyendo el QR, ¿vale? Pero no hagáis nada, ¿ok? O sea, solamente entráis en la web, ¿vale? ¿Sí? ¿Me lo prometéis? Sí, sí. Hacedlo bien, ¿eh? Que si no lo rompéis. Por favor. Venga. Espera, espera. Dale tiempo, dale tiempo ya. Sí, sí, por eso. Yo, mierda. ¿Pero que lo has quitado? Ahí. Ya está. Ponlo en grande, hombre. ¿Más grande? Espera. Está en ello. A ver, espera. Dame un segundo. Ahí está. ¿Lo veis los del fondo? ¿Alguien lo tiene ya? Sí, me lo muestra a ver qué estás viendo. Es una versión antigua. Vale. Por favor, por favor, no le deis al botón ACO todavía. Lo digo porque si no os vais a perder la experiencia. ¿Vale? Un segundito, ¿vale? Entonces, venga, vamos a... ¿Ready los del fondo? Venga. Vamos a ello. Mientras abrimos el Minecraft, os voy a explicar algunas cositas. ¿Vale? Dentro de Contener Apps Environment hemos desplegado un servidor de Minecraft, ¿vale? Y una serie de microservicios. Bueno, eso lo puedo enseñar aquí, mira. A ver. Uno, pero ya está abriendo el micrófono. Puedo enseñar, ¿vale? Que los servicios están aquí. Luego ahora entramos en detalles. ¿Vale? Vale. Mientras abre eso... Para quien ha jugado en Minecraft, normalmente ponemos una IP. Aquí tenemos un servicio de Azure, ¿vale? Directamente, una Contener App. Y vamos a entrar. Estos... El microservicio que estáis usando está en Contener App, ¿vale? Ese es uno. Luego hay una serie de tres microservicios que están inscritos con Dapper y .NET que lo que están haciendo es simulando que tengo una serie de sensores, ¿vale? De temperatura. Y está enviando temperatura. Y yo puedo preguntarle a alguien, oye, a alguno de esos sensores, dame una temperatura de un sensor en concreto. ¿Vale? Y tenemos otro microservicio que es esta... ¿Quién ha tocado el botón? Que es este muñequito. Eh, eh, alguien le está dando, ¿eh? Alguien le está dando. ¿Quién le está dando? Venga, denle caña, métele caña. Venga, dale todos. Vamos a ver si escala. ¿Estás metiendo caña o no? ¿Estás metiendo caña? Dale ahí. No, yo... TNT, TNT, TNT. Bum, 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 bum. A ver, hay como 20... Nah, nah. ¿Eso es todo? No. Nuestra aplicación es súper robusta. Refresca, hombre. Es súper robusta. Bueno, ha aguantado, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser bum, bum, bum. Pero no lo ha hecho todavía. Tocamos la nube, ¿eh? Vale, ahora podemos interactuar con... A ver, el bot se llama ZeroGZero, ¿vale? Y eso es Eden, honor a una compi que se llama Gisela Torres. Quizás sí que están subiendo bastante. Que está de vacaciones y que nos ayudó a programar parte del bot. Y bueno, no ha podido estar aquí con nosotros, así que le hemos puesto su handle de Twitter. Ahí va, ¿eh? Venga, le estáis dando a saco, ¿no? Bumba, bumba. Vale, pues ahora baja y interactúa ahí con el bot, ¿eh? Vale, entonces ahora vamos a interactuar con Gis, ¿vale? Como bien decía Carlos, Gis está de vacaciones, así que nos ha dejado prestado a su bot, ¿vale? Y vamos a decirle, oye, Gis. Gis, puedes venir, ¿vale? A ver si viene, ¿eh? Vale, como veis, Gis está intentando bajar. Dale ahí un par de minutos. Sí, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿eh? Vale, está en ello. ¿Viene, no? ¿O no viene? Está en ello, está ahí. Le habéis metido caña, parado un poquito los bloques de TNT, a ver si... Lo sabe. Mientras tanto, porque... Oye, esto no sería una demo hoy si no hablamos con Charles de PT, ¿o no? Venga, vamos a preguntarle cualquier cosa a Gis mientras tanto. Hombre, lo primero que le tenemos que preguntar, mientras está bajando de esa torre de cristal, ¿vale? Porque habéis puesto ahí bastantes... Oye, lo importante, ¿eh? No se ha caído. Esto es un efecto Black Friday, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Hay que venir, ahí viene. Podemos preguntarle... Vamos a preguntarle, ¿puedes decirnos cómo construimos un bloque de TNT, por ejemplo? Mira, ahí viene Gis. Oye, está haciendo trampa, ¿eh? Va colocando TNT y todo. Mira, mira, por supuesto, ¿vale? Y ahí comenta... ¿Quién le está dando? A ver, si yo estuviera de vuestro lado, yo al menos, al menos, una aplausa, yo creo que me lo ganaría, ¿eh? Sobre todo Gis, que nos ha ayudado con esto. Gracias. Vale, entonces, ¿qué le podemos preguntar, por ejemplo, a Gis? Pues, oye, ¿sabes qué es la .NET Conf Spain? Vamos a preguntarle ahí. A ver qué sale. Oye, un aplauso, ¿no? ¿Sabes hasta lo que es? Venga. Vale, pues, efectivamente, hay que meter chat GPT por algún lado y ahí está, ¿vale? Esto por detrás tiene un servicio de OpenAI Service. Para que vean qué es chat GPT, vamos a preguntarle, por ejemplo, qué tiempo hace en Madrid, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pensáis que va a decir? Ya, ya empieza con sus cositas, ¿no? Vale, pero le puedes decir ReTemperature, que es el que llama al otro microservicio y le pide a los sensores que estamos simulando adentro, que, a ver, ayer nos sale 45 más o menos hasta ahora. Bueno, 34, no está mal, ¿eh? Lo tenemos puesto ahí arriba, ¿eh? Vale, eso básicamente lo que ha hecho es llamar a otro microservicio a través de Dapper y demás y tal. Entonces, para explicaros un poco cómo funciona esto internamente, ¿vale? Todo lo que habéis hecho pegándole al botonaco, ¿vale? Ha ido a un Event Hub, ¿vale? De ese Event Hub, pues, el bot que tenemos desplegado ha ido leyendo esas peticiones, ¿vale? Y, pues, ha ido haciendo lo que tiene que hacer el bot para que monte los bloques, ¿vale? Y eso está hecho con Dapper, ¿vale? Eso quiere decir que veréis muy pocas líneas de código ahora cuando lo muestre allí, ¿vale? Y también vamos a ver, como os comentaba antes, que todo el login, toda la observabilidad está cocinada y en el código no vas a ver ni una sola línea que tenga que ver con observabilidad y métricas, ¿vale? No hacéis caso, ¿eh? Oh, eres tú. No, no, no. Bueno, ir montando bloques que luego los reventamos, ¿vale? Vamos a dejar allí. Quedan 22 minutos. Entonces, déjame que os muestro, ponme el Visual Studio Code. ¿Vale? Un poco un Visual Studio Modo Code ciego, ¿sabes? En plan... Vale, pues, entonces, se me oye bien aquí, ¿no? Vale. Vale, pues, entonces tenemos una serie de micros, ¿vale? Que os lo muestro aquí rápidamente. Tenemos Dapper Minecraft Poll, que básicamente es la aplicación que estáis usando vosotros para enviar el mensaje y que están colocando los bloques, ¿vale? Vamos a ver a qué pinta tiene eso a nivel de código, ¿vale? Entonces, veréis por acá... La barra a la derecha. ¿Vale? Veréis por acá que tengo un Dapper Client, ¿vale? Eso quiere decir que no estoy usando ningún SDK que tenga que ver con Event Hub y lo podemos comprobar viendo el CC Pro, ¿vale? Yo, además, le diría una cosa, ¿vale? Hay una cosa muy curiosa, por si no la conocéis, ¿vale? Fijaos dónde estamos conectados, ¿vale? O sea, no estamos en la máquina, no estamos conectados en local, ¿vale? Estamos conectados directamente a nuestro repositorio, ¿vale? Y estamos trabajando directamente en un Visual Studio que hemos abierto en nuestra... Bueno, en nuestro repositorio de GitHub, ¿vale? Con un Code Space, ¿vale? Esto ya en otras charlas explicaremos, ¿vale? Pero echarle un ojo. Entonces, lo que decía, no hay ningún SDK que tenga que ver con Event Hub, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Y si vemos el código del controller... Sí, puedo abrirlo, ¿vale? Pues tenemos por acá, me imagino que... Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el código, ¿no? Cuando pasamos a la siguiente página. Pues, básicamente, cuando pasamos a la página, creo un mensaje de TNT. Y esto es todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Enviando un mensaje, publicándolo al Event Hub, ¿vale? ¿Cómo se llama ese Event Hub para nuestros microservicios? Pues aquí se llama MessageBus, ¿vale? Pero le pude haber puesto Carlos, le pude haber puesto Manu, le pude haber puesto cualquier nombre. Eso es súper complicado como R20EBVH10143348, que son los típicos que ponemos en las empresas para volvernos todos locos, ¿vale? Pero aquí he puesto MessageBus para que me entendáis. Naming Convention. ¿Vale? Entonces, ¿a qué tópico hemos enviado esta información? Pues al tópico del Event Hub que se llama TNT, ¿vale? Y aquí hemos enviado los datos. Aquí lo interesante es que, primero, me ha costado una línea, ¿vale? Enviar ese mensaje al Event Hub, pero que esta misma línea me valdría para enviarlo a Kafka, para enviarlo a cualquier servicio que esté soportado por detrás, en el caso de Dapper, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Si quisiéramos ver... ¿Qué es el taller de aquí? ¿Qué pinta tiene esto si queremos ver el componente de Dapper que está por detrás de esto? Bueno, como veis, o sea, hemos hecho bien los deberes, ¿vale? Hemos hecho infraestructura como código, hemos desplegado, o sea, en menos de 10 minutos, ¿vale? Porque, a ver, ahí bastante... Se tarda como 8. Hay 46 servicios ahí que hemos levantado y cosas, ¿vale? Pero tenemos todo definido, ¿no? Y lo que dice Carlos, al final, esto es un mensaje subliminal. Todo tiene que estar en infraestructura como código. Correcto, agrí. Sí. Entonces, aquí tenemos el recurso, ¿vale? Que se llama MessageBus, ¿vale? Y, pues, lo desplegamos dentro del container App Environment que tenemos allí. Y aquí, pues, lo que os decía, ¿no? Aquí damos una serie de metadatos que le indican a Dapper realmente a dónde se va a conectar, ¿vale? Entonces, aquí nos estamos conectando a pubsub.azure.eventhubs. Pero podríamos conectarnos a pubsub.azure, lo que fuera, ¿vale? O a pubsub.kafka. Podríamos, solamente cambiando eso y, por supuesto, entonces, los datos de conectividad para ese nuevo servicio, ¿vale? Siempre y cuando se llamara igual, etcétera, pues, podríamos llamarlo desde el MessageBus exactamente la misma línea de código. Por tanto, vuestro código no cambia. Preocupación por Event Hub, cero. Preocupación por Kafka, cero. Preocupación por X, cero. Porque se encarga Dapper por vosotros, ¿vale? Entonces, realmente os podéis dedicar a programar la parte de negocio, ¿vale? Y no llenar el código, pues, bueno, de lo que siempre lo hemos llenado, ¿no? De las N peticiones vía los SDK o de nuestros queridísimos quienes aquí han hecho su propio framework. Llevo el primero hace años. ¿Todavía alguien hace su propio framework sobre el framework del framework? ¿Nadie? Sí, ahí había una mano. Por ahí había una mano. ¿Dónde? Por ahí, por ahí. Ahora se ha cobardado. Ah, se escondió, ¿no? Vale. O si no, siempre está el típico if, ¿eh? Que luego nunca quitamos del código y falla luego. Vale. Entonces, ese era un micro, ¿vale? ¿Tengo tiempo? Sí, ¿vale? Entonces, luego tengo otro micro, ¿vale? Que está aquí en clientes. Este micro, este micro que está acá, es el que está simulando, ¿vale? Un sensor de temperatura. Está desplegado ahí adentro, ¿vale? Pero bien podría ser algo que estuviera llamando un event hub desde afuera, desde una Raspberry Pi o lo que sea. ¿Qué nos permite esto también? Que si mañana, en vez de tener este microservicio que te lo está generando, yo pongo un dispositivo y lo llamo igual y manda lo mismo que tiene que enviar al que está escuchando. Vale. Aquí he utilizado el modelo de actores que trae Dapper internamente para modelar un actor, que en este caso es el ID 1. Pero yo podría haber perfectamente recibido el ID y demás del sensor. Y entonces, cada sensor tendría un actor diferente dentro de mi sistema y podría ir haciendo peticiones, ¿no? Entonces, aquí simplemente le estoy diciendo, envía estos datos al sensor tal, ¿vale? Con el modelo de actores. O sea, ¿qué pinta tiene esto en el otro micro? Que es el micro que modela el actor. Pues es súper sencillo, ¿vale? Registramos cositas, que no voy a entrar en esos detalles menores. Y dónde está aquí el... Perdona, que esto está más grande de lo habitual y me pierdo, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos el actor. Esta es la definición del actor, ¿vale? Y cuando lo llama el cliente, que llama a esta función que está acá, ¿vale? Pues se conecta a un State Manager, que es una base de datos que tenemos, ¿vale? Esa base de datos, ¿cómo se define? Pues con otro componente de Dapper. ¿Y qué estamos utilizando en este caso? Cosmos. Ahora lo muestro en el Terraform para que lo veáis, ¿vale? Entonces, pues aquí preguntamos si tenemos valor o no tenemos valor. Y al final, pues guardamos el estado, ¿vale? Dentro de esa base de datos. Entonces, tenemos el estado de cada uno de los sensores. En este caso, solo tengo uno, pero podría tener cientos de ellos, ¿vale? Fijaos que no utilizamos nada piñón, ¿vale? Todos son variables, que están guardadas en secretos, que a la vez acceden a un keyboard, ¿vale? O sea, nada de... Efectivamente. Nuevamente, aquí no tengo nada de Benhub, nada de Cosmos. No tengo nada aquí. Nada del usuario de la password, el connection string en grande, ¿vale? Nada. Espera que se me fue la pantalla aquí. ¿Ya? Ah, estaba acá. Ahí estamos. No. ¿Lo tienes o no? Aquí. Ahí estamos. ¿Vale? Lo bueno que tienen los actores es que puedes meterle un timer y que cada cierto tiempo ese timer haga alguna cosa, ¿vale? Y en este caso, lo que he hecho es calcular el promedio, ¿vale? De esa temperatura que va recibiendo constantemente, pues calcula el promedio y publica ese promedio. No me lo vais a creer, pero lo publica en el mismo Benhub, que otra vez está ahora embascarado por el message box, ¿vale? Y en vez de usar el tópico TNT que veníamos usando para enviar los bloques, usamos el tópico temperatura para enviar esa información, ¿vale? Y luego guardo nuevamente el estado. Podemos reaprovechar la infraestructura, ¿vale? Con un único Benhub, teniendo varios tópicos, pues trabajar con nuestros diferentes microservicios y que estén conectados entre ellos, ¿vale? Dependerá un poco también de la arquitectura. Si necesitáis una arquitectura en la que necesité soportar no tantos tópicos, sino que lo queréis inventar de otra manera, también es viable, ¿vale? Entonces, luego tengo otro microservicio, ¿vale? Que en este caso se llama Sensors Average y que básicamente le puedo preguntar, oye, dame el promedio para un sensor en concreto, ¿vale? En este caso, cuando Manu antes le preguntó al bot, oye, read temperature, ¿vale? Lo que hizo fue llamar, el bot lo que hizo fue llamar a este endpoint, ¿vale? Y a obtener la temperatura que había guardado de todo el sistema, ¿vale? Lo podemos hacer, lo puedo hacer nuevamente. Vale, si lo volvemos a dar, pues bueno, la temperatura irá cambiando. Ahí están los 34 grados, eso quiere decir que ha vuelto a llamar al endpoint, ¿vale? Entonces, ese es otro micro, súper sencillo, no hace nada, ¿vale? Y el último que me queda, creo, a ver, les he mostrado el post, los actores, la verdad es el client. Ah, y aquí está el bot. Y el bot, ¿vale? Un punto importante, que lo de utilizar dapper tiene todo el sentido cuando empezamos a tener muchas aplicaciones, las cuales no están en el mismo stack tecnológico, ¿vale? O, por ejemplo, el otro caso, ¿no? Es decir, no sé qué me voy a encontrar en el otro lado, ¿vale? Voy a programar algo y en el otro lado no sé lo que voy a tener, ¿no? Entonces, esto nos permite que podamos interactuar con un montón de bots y un montón de, o sea, en este caso de contenedores, con diferentes lenguajes de programación. ¿Veis la utilidad de esto, no? Entonces, concretamente el bot está en TypeScript. Ahí veis que estoy haciendo una petición local, ¿vale? Pero a un puerto específico, 3500, que es el que dapper usa por defecto, ¿vale? Le estoy diciendo, por favor, invoca el microservicio que se llama dapper census average al método average, que es el endpoint ese que había desplegado antes, pasándole el parámetro 1, ¿vale? Con lo cual va a ir a buscar la información de ese actor que teníamos ahí, ¿vale? Y por acá, fijaos, en algún lado, si lo encuentro en esta cosa... Abajo del todo, aquí está. Vale, por ejemplo, aquí también estamos logando y ahora todavía quedan 12 minutos, así que creo que lo puedo mostrar, ¿vale? Él va recibiendo la temperatura, ¿vale? O las peticiones de TNT, ¿vale? Dentro del... O sea, suscrito vía dapper al event hub, ¿vale? Cada vez que hay un evento en el tópico que le hemos indicado, en este caso es el de temperatura o el de TNT. Entonces, aquí, fijaos, que es cuando le dice build, que es la acción que estabas realizando cada vez que recibía la petición, ¿vale? Fijaos que esto está escrito en TypeScript y voy a subir aquí arriba, ¿vale? O en JavaScript, como lo queramos ver. Y aquí no hay ninguna referencia. En este caso ya ni siquiera dapper, porque las llamadas a dapper las he hecho vía HTTP, ¿vale? Y me he suscrito también a los tópicos y demás de dapper. A ver si lo encuentro. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Esperad. Está por acá, ¿vale? Expones un servicio que se llama, en este caso, dapper, perdón, un endpoint que se llama dapper subscribe, que llama a dapper para ver, oye, ¿qué quieres que te suscribas? Y le he dicho, bueno, pues, suscríbete a MessageBoss, el tópico temperatura, y envía eso al endpoint temperatura que tengo acá abajo, ¿vale? Y suscríbete también a MessageBoss, pero el tópico TNT, y envíalo a la ruta que se llama TNT. Fijaos qué bonito, ¿eh? No me he complicado con esos nombres de envíalo al tópico, 23, 14, 18, A, B, C, no. Lo he puesto a huevo, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la pinta que tiene un poco el código que tiene todo. No habéis visto nada de telemetría, no habéis visto absolutamente nada de esto. Vámonos a Azure. ¿Dónde tienes eso? Aquí. Ahí. Vale, entonces, lo más importante, uno de los primeros servicios que tenemos que hablar, que es lo que decíamos antes, es activar la telemetría, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar esta capacitación, ¿vale? Si montamos servicios, en este caso con Dapper, ¿vale? Nos va a poder montar los típicos grafos súper chulos con los contenedores, ¿vale? Donde va a ponernos la relación que están teniendo nuestra aplicación en ese momento, ¿no? Desde que la petición llega, hacia dónde va, ¿vale? Para además de todo eso, vais a ir podiendo ver, pues oye, tantas llamadas... El último que está allá, por favor, que me lea cuántos milisegundos tardó esto. ¿No les da? Joder. Yo pensaba que el viejo era yo, ¿eh? Si seleccionáis en una de las bolitas, Carlos, selecciona una. Espera, espera, que han de entrar ahí. O sea, estas relaciones, por ejemplo, este es el bot, ¿vale? Yo sé que atrás no lo veis, pero este es el bot. El bot ha hecho una petición, ¿vale? De hecho, hemos hecho dos durante toda la demo, ¿vale? Aquí pone dos calls, ¿vale? Y esto se ha hecho al servicio de Dapper Sensus Average, que es el que nos está dando los promedios. Quedan diez. Se quedamos bien. ¿Vale? Y luego están todo lo demás. ¿Qué quería? ¿Que le diera clic a uno de estos? No quiero. Ahí está, ¿no? ¿Esto es lo que quería? ¿Que le di clic? Sí, no, lo que quería decir es que... No, 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 no. O sea, si dais aquí al Investigate Performance, ¿vale? Cuando tenéis aplicaciones en la modalidad Leaf and Ship, ¿vale? Que la lleváis en contenedores, ¿no? Que la ponéis de Lompren directamente a Cloud, ¿vale? Esto os puede permitir, o si, por ejemplo, estáis teniendo problemas de rendimiento, de alguna forma inteligente, Azure os ayuda a que podáis, si pinchas en el Investigate Performance, os ayuda a ver el número de peticiones que se están llegando a ese microservicio, o a la API, o lo que sea, ¿vale? Y podéis hacer filtrados, ¿vale? Pero os puede dar recomendaciones del tipo, oye, ¿qué tipo de rol ha accedido? ¿Qué dependencias tengo? ¿Qué operaciones? Pero nos puede dar la recomendación de decir, oye, quiero optimizar mi código, ¿vale? O sea, es súper útil si tenemos servicios en los que ahora mismo, pues tenemos una falta de rendimiento o de performance. Todo esto, recordad, ¿eh? No he puesto una sola línea que tenga que ver con esto en la aplicación, ¿vale? Esto tiene que ver con que he usado Dapper para interactuar entre micros y para interactuar de micros a servicios, en este caso, de Azure, ¿vale? Os comentaba que tenía por acá, vamos a ver si lo encuentro. Me imagino que estará por aquí, la carpeta Deploy, ¿vale? Cinco minutos. ¿Qué? Cinco minutos. Five, ok. Vale, os comentaba lo del componente, ¿vale? En este caso, os dije que íbamos a hablar con Cosmos, ¿vale? Y resulta ser que he dicho, bueno, voy a usar un componente que en este caso he llamado StateDB, ¿vale? He dicho que es de tipo Cosmos y por acá abajo, en algún lado, le he dicho, oye, esta es la base de datos que vamos a usar para actores, ¿vale? Es una propiedad que permite Dapper utilizar, ¿vale? Entonces, tú dices, de todas las componentes, ¿qué tal? Pues le pones a una que true y esa es la que voy a utilizar para los actores. Entonces, de esa manera es como todos esos promedios de temperatura y demás han terminado en una base de datos Cosmos de forma totalmente transparente, ¿vale? Podría haber, aquí dice Azure Cosmos DB, pero podría haber sido Azure SQL o incluso Torrent Stable o lo que fuera de forma transparente y mi código no hubiese cambiado ni un ápice, ¿vale? Veréis que en este mismo código, por acá, tenemos un secret ref, ¿vale? Ese secret ref realmente está en un componente de Dapper, ¿vale? Que es este que está acá, que se llama Secrets y que tira de Key Vault. Que no le estamos metiendo ni el connection stream, ni el usuario, ni la password. ¿Vale? ¿Cómo se está conectando? Vía Manage Identity que os lo comentamos, ¿vale? Previamente, y pues este componente, si lo cambio y ya no es Key Vault, sino que me voy a un, lo diré, a un HashiCorp Vault, por ejemplo, pues el código sigue siendo exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, veis que para vosotros la infraestructura empieza a perder importancia a diferencia de los últimos años donde realmente hemos pasado desde solo devs a devs con conocimiento de mucha infraestructura y nos hacía bastante ruido a la hora de tener que programar nuestro negocio, pues ahora volvemos otra vez a intentar que toda esa infraestructura sea más transparente para nosotros y centrarnos en el negocio que realmente es donde tenemos que ponerle ganas al tema, ¿vale? Esto al final es el mensaje de focus en el negocio y no en la parte más de ahora tengo que poner la conexión, ahora tengo que perder cuatro horas porque alguien puso una contraseña o no puso el componente correspondiente, ¿vale? O sea, al final todo este tipo de problemas os los evitáis. Yo enseñaría, si te parece, dentro del container app, ¿vale? Nos quedan dos minutos. Sí, pero dale corriendo en Azure, en container app, por ejemplo, el del bot, que vayan viendo cómo van llegando los mensajes que hemos colocado, ¿vale? Habéis visto que en la definición del bot, por ejemplo, ¿vale? Habíamos definido que vaya lanzando un console.lo dentro de la aplicación. Entonces, nos podemos conectar a través de ese puntero que tenéis aquí directamente en streaming, ¿vale? Si le das al refresh, Carlos, dale al refresh. Se ha quedado el pajarito esto. No, dale al refresh. Está ahí, bueno. Se ha vuelto a quedar el pajarito. Sí, pues no sé nada. Bueno, normalmente, cuando está viendo los console.logs y demás, ¿vale? Ah, ahí ahora está, ¿vale? Entonces, ¿veis? Alguien está poniendo TNTs y por eso están saliendo aquí los console.logs, ¿vale? Pero veis que aquí está apareciendo al que nos hemos suscrito de la temperatura porque en todo momento estamos mandando ese console.logs cada vez que alguien está poniendo también la temperatura, ¿vale? Pero igual con lo del bloque. Entonces, tenemos la información dentro de nuestro contenedor, pero a la vez también podríamos seleccionar en el otro punto lo que hay hacia afuera, ¿vale? Del contenedor, lo que está, digamos, poniendo el running, ¿no? La parte del core de running que se tiene para el contenedor, ¿vale? Entonces, es súper útil. Así que, por último, yo creo que lo prometido es deuda. Hay que explotar la dinamita, ¿no? Vale, pues a ver si... ¿Creéis que reventará el micro? O fuiste... Joder, macho. Vale, yo creo que la voy a colocar en medio, ¿no? Yo creo que... Nada, vamos a poner abajo, a ver, a ver lo que pasa. Supuestamente esto tiene una limitación, ¿vale? Según el servidor. Pero vamos a ver si esto me deja... Bueno... ¡Una! No se han roto tantas. Bueno, podemos hacerlo, espérate a ver. Podemos poner ahí algunos en medio, ¿no? No, no se ha reventado todo, tío. Es que supuestamente Minecraft tiene una limitación con esto. Venga, vale, vale. Gracias. Gracias. No, sigue habiendo, sigue habiendo. Tiene una limitación de 100, así que... Gracias a todos. Vale, pues... 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 Vale, pues...